...reunidos con motivo de celebrar el 201 aniversario de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Recibimos a las autoridades encabezadas por el señor Intendente Municipal de Salto, Ricardo Alessandro, Secretario y Coordinador de Gobierno, Camilo Alessandro, el señor Coordinador de Zona de la Superintendencia de Seguridad, Región Interior Norte II, Comisario Inspector Mariano Cepeda, el señor Jefe de Policía de Seguridad Comunal, Salto, Comisario Edison Luna y Jefe de Estación Comunal, Salto, Comisario Jorge Sánchez y el Secretario de Seguridad, Marcelo Virne. Les damos la bienvenida a todos ustedes y les agradecemos por participar de esta ceremonia. Agradecemos también la presencia de señores coordinadores, zonales, jefes de fuerzas especiales, autoridades gubernamentales, legislativas, judiciales, funcionarios policiales y familiares del personal premiado. Buen día a todos y a todas. En este día tan importante para la policía y con figuras tan importantes para nuestro pueblo, en el agradecimiento primero muy especial a nuestros jueces, a nuestra jueza de Fata y a nuestro ayudante de fiscal, el doctor Zapata. Gracias por estar. El agradecimiento muy especial al comisario, no voy a decir las ganadas, voy a decir al comisario Cepeda solamente porque no me acuerdo del cargo, pero que es tan importante para nosotros. El agradecimiento muy especial a los muchachos del GAT que hemos trabajado codo a codo, al comisario Comezaña y al comisario Iberra. El agradecimiento muy especial a la comisaria Guadalupe de la Patruja Rural. El agradecimiento muy especial a la principal Noelia Branziosi de la comisaría de la mujer. El agradecimiento especial y el apoyo muy importante para mí de nuestro secretario de Seguridad, el comisario mayor Marcelo Virne. y por supuesto lo he dejado para el último, pero sin ninguna duda han sido ejes principales de lo que hemos vivido últimamente los comisarios Jorge Sánchez y Edison Luna. Gracias a todos ustedes por trabajar como hemos trabajado, gracias al presidente del Consejo Deliberante, gracias al sacerdote de la Fuerza de Seguridad que son muy importantes respaldos en los momentos difíciles que vivimos. Realmente recen mucho porque la situación no está para regalar nada. Pero Acasalto ha dado una muestra en lo último que hemos vivido, en los últimos hechos que hemos vivido, hechos detestables, con un asesinato realmente que nos preocupó a todos y nos sigue preocupando, pero con una expeditividad y una ejecutividad por parte de nuestra policía, por parte de la municipalidad, por parte de nuestra justicia, un hecho lamentable que todavía no sé el desencadenamiento que tendrá, pero decirle a la justicia que es lo que importa porque las personas están detenidas, casi todas de ellas, no digo que estén todas, pero casi todas, esperemos que se haga justicia lo más pronto posible. Estamos muy preocupados por eso, porque hay muchos que estamos sufriendo con esto, quien les habla está sufriendo, marchas, contramarchas, presiones que son lógicas, presiones que son lógicas, la desesperación de los familiares que a lo mejor no se conforman, pero los detenidos están casi todos, pero si hay que detener más gente que se detenga lo antes posible. Le pedimos a la justicia, sobre todo al fiscal Carcaño, si hay alguna orden de allanamiento más que tenga que hacerla, que por favor lo haga a la brevedad posible. Y decirle algo que me parece que es importante, sobre todo aquellos medios de prensa que rozan con lo amarillo o que son amarillos, que no hay nada escondido acá, acá no hay nada escondido o aquellos que siembran dudas, no hay ninguna duda de nada. Acá hemos tenido, se han detenido los que se han tenido que detener y si hay que seguir deteniendo lo vamos a detener. Y las cosas se dieron normalmente y le hemos puesto todo nuestro empeño. aquel que dice que no lo hemos puesto y que ayer pasó una, pasaron dos mujeres, un cuento, una anécdota, sonriente, curita te vamos a fajar. Y bueno, nosotros estamos dispuestos y hemos puesto la cara como la tenemos que pagar, poner. Y aquellos que dicen otra cosa o que son amarillos, nosotros vamos a seguir dándole el respaldo que le tenemos que dar a nuestros comisarios, a nuestros secretarios de seguridad y a todos aquellos que pongan el pecho para que esto sea esclarecido de la mejor manera posible. No tengo duda de eso. Hemos trabajado codo a codo y hemos trabajado de una manera sana, frontal, charlando con todo el mundo y con la gente que se merece charlar. Y vamos a seguir charlando y vamos a seguir actuando. Después, lo que nos pase, que nos pase, pero no vamos a aflojar para nada. Yo no sé si le agradece a, sigo pensando a Comisario Iberra y a Comesaña, les agradecí. Gracias, esperemos tenerlo. Por acá hago la acotación. Vamos a contar con siete personas más en salto y un instructor o seis personas más y un instructor. Bienvenido sea porque pertenecemos al Operativo Sol. pero deseamos, yo me comuniqué con el Ministro de Seguridad hace una semana atrás y nosotros esperamos contar con el GAT la primera semana de diciembre. Está todo preparado, perdón, la primera semana de enero. Está todo preparado para que ustedes estén en salto. Ojalá sea así, ojalá no se compliquen las cosas en esta provincia de Buenos Aires o en la costa y nosotros podamos tenerlo nuevamente porque le vamos a brindar aparte de toda la hospitalidad y todo lo que tenemos que brindar para que ustedes nos cuiden un poquito más en aquellos que dicen que el bañario es inseguro. No va a ser más inseguro porque si es inseguro o tenemos que admitir errores que la municipalidad tiene errores, errores importantes a veces, no vamos a cuidar el bañario y vamos a cuidar el vecino de salto para que pueda estar mucho más cómodo. Pero para todo esto nosotros necesitamos de ustedes. No hay municipio, no hay municipio que pueda funcionar si no estamos todos juntos. Momentos difíciles, momentos importantes, momentos importantes a nivel nacional, a nivel provincial y por supuesto a nivel municipal que lo estamos viviendo. Para nosotros es importante trabajar en conjunto con todos ustedes. Con la justicia, con la policía, vuelvo a repetir, y nosotros poniéndole el cuerpo como y por supuesto no me olvide de usted doctora con el juzgado de ustedes también. Gracias por todo el apoyo brindado en la violencia de género y con los casos que se han cometido últimamente que usted actuó de la manuera que nosotros estamos conformes no afloje nada doctora porque tenemos que seguir sobre ese camino y queremos que a las mujeres se les respete como se la tenga que respetar y no basuriar. nosotros tenemos un caso acá y bueno estamos pagando las consecuencias a lo mejor por los diarios por algunos diarios amarillos que boconean más de lo que tienen que boconear pero no afloje doctora porque nosotros vamos a proteger también a nuestros funcionarios. Así que bueno para extenderme tengo un montón pero gracias a la patrulla la patrulla no tiene la patrulla nos tenemos que mudar ahora fue muy traumático toda esa muda que tenemos que hacer pero ya estamos para mudarnos comisaria Guadalupe estamos para mudarnos y le vamos a poder poner nuestro empeño y al GAC que se quede tranquilo que ya tiene su lugar sería importante que los dos comisarios lo recorran lo recorran lo antes posible y vean que tienen que es lo que les falta y que es lo que nos falta vamos a proveer todo lo que tenemos que proveer ojalá vengan lo antes posible hubiera sido para mi gusto que vinieran la última quincena de diciembre y no la primera de enero pero bueno a falta de pan buenas son las tortas y que estén acá bueno muchísimas gracias muchísimas gracias gracias por el empuje que le ponen todos los días gracias por la preocupación que le ponen todos los días gracias por la dignidad la dignidad y la honestidad que le ponen todos los días sobre todo los más vapuleados el doctor Zapata los dos comisarios Sánchez y Edison Luna y nosotros somos un poco el jamón del sándwich pero nosotros no le vamos a aflojar vamos a seguir trabajando vamos a seguir trabajando y vamos a seguir por la senda que nosotros creemos y queremos queremos justicia y para tener justicia tenemos que actuar decentemente y nosotros somos decentes después lo demás es cartón pintado gracias Cepeda gracias Cepeda por venir y a ustedes muchas gracias y feliz día tarde a lo mejor pero un feliz día para ustedes también señor intendente secretario general presidente del consejo del liberante ayudante fiscal su señoría jueza de paz al coordenador de zona interior norte 2 a la coordinadora de zona política de género a nuestro capellán padre adrián personal policial a los familiares agradecerles su presencia por el acto del 201 aniversario de la policía de la provincia de Buenos Aires día tan especial para nosotros también quiero dar la bienvenida a nuestro secretario de seguridad señor Marcelo Virne con quien seguiremos trabajando como lo venimos haciendo al personal policial qué decir no tengo más que palabras de agradecimiento para cada uno de los componentes de la jefatura comunal de esta ciudad el sacrificio que hacen las cosas que dejan de hacer para cumplir cada día estamos viviendo épocas difíciles donde pocas personas tienen el valor de defender y proteger a los demás los insto a que no bajen los brazos y no dejen dar lo mejor también agradecer a la familia porque son los únicos que nos entienden en malos momentos son los que nos apoyan por último agradecer sin duda alguna el acompañamiento y comprensión de la comunidad de Salto renovando nuestro compromiso de proteger y servir y con esto voy terminando gracias a todos por su presencia se retira las baterías de igual saludos saludos